Apreciados participantes, llegó la hora de practicar lo que han aprendido en esta unidad. Al finalizar el video, ustedes estarán en capacidad de establecer comunicación a través de correo electrónico, ya que crearán el propio usando Gmail. Solo deben seguir los siguientes pasos y al finalizar podrán hacer uso de su nueva cuenta de correo electrónico. Abran el navegador de preferencia, Google, Firefox, etc. Usemos Google. Escriban www.gmail.com en la barra de texto y presione Enter. Hagan clic en Crear una cuenta. Diligencien los campos con la información solicitada. Ahora, ingresen una contraseña segura siguiendo las recomendaciones. Use 8 caracteres como mínimo y diferencie minúsculas de mayúsculas. Tenga en cuenta que se pueden usar letras, números y signos de puntuación. Proporcionen los datos de fecha de nacimiento y sexo. Ahora, ingresen el número de celular o una cuenta de correo electrónico alternativa, si la tienen, que les permitan recuperar la cuenta por olvido de contraseña o hackeo del correo. Especifiquen el país de residencia en la casilla Ubicación y seleccionen la opción Siguiente paso. Finalmente, sigan los pasos para la creación del perfil de Gmail e incluyan su foto. ¡Listo! Su nueva cuenta de correo ha sido creada y está lista para usarse. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.